Obviamente, como ustedes pueden ver, el mercado está cambiando constantemente, constantemente. Y esto no es de ahora, familia. A lo mejor tú llegaste en los otros días aquí a la Florida y estás un poquito abrumado de, oh my God, pero y esto y los intereses y el mercado y qué es lo que está pasando. Yo llevo casi más de 18 años en la industria. El mercado de bienes y raíces es así siempre, súper cambiante. En el 2008 estábamos en una crisis increíble financiera donde los bancos cerraban todos los días y las personas no podían comprar porque no había banco que les prestara el dinero. Estuvimos años para recuperarnos de ese debacle y hoy por hoy estamos en un mercado súper saludable. Una cosa, usted tiene que estar tranquilo, familia. Suban o bajen los intereses, suban o bajen los precios. Right now nos encontramos en un mercado saludable de bienes y raíces.